Bienvenidos a la receta de hoy Hoy voy a preparar un quetopastel de naranja, muy sabroso Los ingredientes son Dos y media tazas de harina de almendra Media cucharada de polvo de horneja Yo voy a usar de la marca Royal Media taza del edulcurante eritrotritol Siete huevos a temperatura ambiente Ocho onzas de queso crema Philadelphia Que es igual a 240 gramos Un cuarto de taza de sour cream, o sea de crema agria Una barra de mantequilla es más o menos 110 gramos La ralladura de una naranja mediana Y un molde forrado con papel mantequilla Yo voy a usar uno redondo, más o menos de 22 centímetros También vamos a necesitar tener precalentado el horno a 180 grados centígrados Te muestro la mesa ya con los ingredientes ya medidos y listos para empezar Primero voy a poner en un bol los ingredientes secos Esto es la harina de almendra y la cucharada de Royal Y los voy a mezclar En otro bol voy a poner el queso crema que ya estará bien ablandado Si es necesario lo puedes poner unos segundos en el microondas Luego voy a agregar la crema y la mantequilla que ya estará bien suavecita Empezaré a batir con la batidora Batimos hasta obtener una mezcla cremosa Luego vamos a agregar la ralladura de naranja y el edulcurante Después los huevos completos Y vamos a seguir batiendo hasta que esté bien mezclado Vamos a bajar la mezcla de las paredes del bol Finalmente agregaré la mezcla de los ingredientes secos Batimos hasta que todos los ingredientes se incorporen en una masa homogénea Luego vaciamos en un molde redondo forrado Y vamos a hornear de 45 a 50 minutos Esto va a depender de la potencia de tu horno A 350 Fahrenheit que corresponden a 180 grados centígrados Tienes que checar después de ese tiempo Tienes que hacer la prueba del panillo para ver si ya se coció completamente Lo vamos a sacar del horno y lo vamos a dejar enfriar antes de voltearlo Una vez frío lo vamos a voltear y le vamos a quitar el papel mantequilla También voy a preparar el betún Para lo cual voy a necesitar Un cuarto de taza de eritrotitol Una barra de queso crema También a temperatura ambiente Y también si es necesario lo ablandas por unos segundos en el microondas Media taza de crema pesada Heavy cream O sea una crema que tenga por lo menos más del 30% de grasa Vamos a poner en un bol El queso Philadelphia suavizado Y lo vamos a batir en la batidora Para luego agregar el edulcurante También vamos a agregar la esencia de naranja Y la crema Vamos a batir hasta formar una pasta esponjada y untable Que tenga una consistencia de formar picos Una vez obtenida esta pasta Vamos a proceder a embetonar el pastel con este betún Y finalmente lo voy a decorar con unos gajos de naranja Y aquí te lo presento Listo para deleitarse Te voy a mostrar una rebanada para que veas la mija del pastel Este pastel queda realmente delicioso Te invito a que lo prepares Y si te gustó esta receta Prepáratelo Comparte la receta Si no te has suscrito al canal Considera hacerlo Y activar la campanita de notificaciones Para que sepas cuando tenemos un video nuevo Gracias Hasta la próxima receta Gracias 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 por ver el video.